Una bola de cerveza en la acera dejó el barco, me vengo arriba y no la apunta cuando el sol sale de un charco. Donde el árbol enseñaron el tráfico del viento, los amigos me saludan desde todos los proyectos. No es que no me guste el mar, es que prefiero yo extrañarlo desde allí, no lo voy a regar, me muero por volverme ya a Madrid, me muero por volverme ya a Madrid. Yo nací pa' viajar y serle fiel a ese cemento, donde asoman esas torres que parecen unos cuerdos. Si esta vida es alquilada y Dios nuestro casero, te renuevaré el contrato cada vez que sales del metro. No es que no me guste el fiel, es que el de allí es el fiel para mí. No lo voy a regar, me muero por volverme ya a Madrid, me muero por volverme ya a Madrid. No lo voy a regar, me muero por volverme ya a Madrid. No lo voy a regar, me muero por volverme ya a Madrid. Que más da de donde seas, al año todo el mundo es ya de allí No lo voy a negar, me muero por volverme ya a Madrid No es que no me guste el mar, es que prefiero yo extrañarlo desde allí No lo voy a negar, me muero por volverme ya a Madrid Me muero por volverme ya a Madrid 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 Gracias.